Ese fue el ambiente en el que se desarrolló el concurso interescolar de coreografías como parte de la Semana del Estudiante II Cuevaseli, en el que participaron 13 establecimientos educativos primarios de la localidad. La euforia, adrenalina y derroche de talento se vivió desde el inicio de la apertura del evento a cargo de la Academia Reisodance. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, dio la bienvenida a los estudiantes y docentes que se dieron cita al Coliseo Ciudad de Loja para ser parte de este magno evento de la Niñez Lojana. Por ahí alguien decía que en disciplina hay tanto ruido en el Coliseo. Para mí es como cuando escucho en el campo el trinar de las aves llenas de alegría. Ustedes son la Loja que se viene y nos llena de encanto saber que es gente capaz, alegre, entusiasta, que no se doblega ante ninguna dificultad. Quiero decirles que tenemos que ser solidarios. Los ingresos que queden de esto van a ir a nuestros hermanos de Manaví, a nuestros hermanos de la costa. ¿Están de acuerdo ustedes en eso? ¿Verdad? El jurado calificador, integrado por grandes exponentes de la danza a nivel nacional, como Karen Montero, Luis Eues y el maestro César Orbe, se dispusieron a observar el talento y la difícil tarea de calificar a los ganadores. Cada establecimiento mostró su talento y un derroche impresionante de energía y colorido. Este espectáculo, considerado uno de los mejores analistas de la danza a nivel nacional, como a nivel nacional, fue vivido a plenitud, no solo por los estudiantes, sino también por sus maestros y padres de familia. Sentí algo hermoso ver que mi hija participaba y me siento contenta. Qué bonito que estuvo. Entonces yo apoyo las palabras que dijo el señor alcalde, que debemos considerar como la ciudad capital del mundo en su cultura. Estoy de acuerdo con lo que él dice. Es una gran iniciativa que tiene el municipio a través del patronato. Se felicita a las autoridades. Pues en realidad esto nos da el empuje para que nuestros chicos puedan sacar adelante y aflote las potencialidades que tienen a nivel artístico, cultural, que es lo que se realiza en esta semana del estudiante. Todo estuvo previsto. La seguridad, camerinos, iluminación, escenografía, sonido. Todo un trabajo intenso de los organizadores permitió a los niños ser las estrellas del evento, que sin duda alguna dejó al descubierto nuevos talentos.